También por allá de Jalisco, ¿dónde está Michoacán? Presente, ¿dónde está? De arriba a Guadalajara también, como lo que también es pueblo Saludos Honduras, ¿qué tal? Así es amigos contentísimos, gracias por estarnos acompañando Como siempre aquí en su casa amiga, La Hacienda Ahora continuamos, tenemos la voz de José Aguilar Y esto que les una lágrima y un recuerdo Yo no puedo hacer peticiones Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Con su separación y su hipocresía Al cuando las he echado Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Con su separación y su hipocresía Al cuando las he echado Dime que tengo yo Dime que tengo yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabe Que ha sido por tu culpa Chiquita Tú que no es la culpa amor ¡Qué bárbaro! Un saludo para el pan ¡Qué bárbaro! Un saludo para el pan Un saludo para el pan Un saludo para el pan ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Un saludo para el pan Por tu culpa, aquel inmenso amor, aquel inmenso amor.